Si estás viendo esto, Dios quiere que sepas. Recuerda que el poder del cristiano está en la oración. Y la misma paciencia que yo tengo contigo, la debes tener con los demás. Muy pronto va a llegar el día en que yo pondré todo en su lugar. Y tú vas a entender muchas cosas que ahora no entiendes. Y tú vas a decir, esto es lo que Dios tenía para mí. Confiaré plenamente en tu voluntad. Hijo mío, hija mía, búscame. Búscame en oración y habla conmigo. Hay poder en el nombre de Jesús. No me olvides, hay poder en el nombre de Jesús. Y cuando sientas que ya no puedes más, déjamelo a mí. Y yo me encargaré de todo. Yo cerraré puertas en tu vida que tú no vas a entender. Y voy a abrir otras que jamás imaginaste ni esperaste. Mis planes son mayor que los tuyos. Y son mejores, no te rindas. Ten fe, tú vas a ver mi favor en tu vida muy pronto. Solo ten fe y no olvides que el poder del cristiano está en la oración. Solo ten fe y no olvides que el cristiano está en la oración. No te rindas.